Sí, sin duda el primer brindis de la noche será por el maestro Lucho Gatica, el rey del bolero. La bienvenida al programa por ese recuerdo. Ustedes son muy jóvenes, no tienen idea quién es Lucho Gatica. Pero queremos saludar a Lucho y a todos los amantes del bolero porque hoy día es una fecha histórica. Comenzamos a despedir a esa gran figura de la canción. Pero hoy día tenemos otro tema muy, muy importante. Como ustedes ya lo saben, hace más de 10 años que se viene dando una intensa discusión. Y finalmente nuestro congreso ya legisló a favor de la identidad de género. Pero sin duda que también nos falta muchísimo por conversar, por descubrir y por seguir platicando. Es por eso que en esta oportunidad hemos traído a tres maravillosas y fantásticas mujeres que han dado una gran batalla. Una ejemplar batalla por su transformación. Quiero que saludemos a Elenia Melán. Bienvenida, Elenia. También a Javiera Menares y a Alesia Incoque. Bienvenidas a Sigamos de la Nación. Bienvenidas, bienvenidas. Saludos a ustedes. Y agradecemos que hayan venido. Me gusta estar por aquí. Por favor, todo lo haciéndolo. Muchísimas gracias por estar. Y recuerden, queridos amigos, que pueden seguir esta conversación a través de las autodenominadas redes sociales con el hashtag Diversidad en SDL. Y además pueden participar por este libro de Alesia, que está aquí rentada. Que está muy bueno. Crónica de una infiltrada. Así que ahí en la arroba Sigamos de Largo 3 en el Instagram. Ahí pueden participar. Muchas gracias. Quiero partir de la portada, Alesia. Quiero partir de la portada del libro. Esas dos fotos, dibujos. Claro, son fotos mías adaptadas a dibujo, ¿no? Antes y después. Sí. Eso es. Yo creo que están las... Y las declaraciones de políticos y de gente del mundo de todo tipo últimamente dan cuenta de eso. Está la desinformación, la ignorancia. No la malintención. Hay veces que hay malintención. Pero hay veces que solamente ignorancia. Que yo creo que podríamos partir como aclarando ciertos conceptos. Definiendo. ¿Por qué tú no nos defines cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un transexual y un transgénero? ¿Hay una diferencia? Claro, partamos con la definición de la palabra trans. Trans por etimología significa pasar de un lado a otro. Ya. Entonces ahí tienes travesti, vestimenta, transgénero es género. Y transsexual es sexo, que se refiere a quienes operan. Ajá. Por otro lado, la palabra cis se refiere del mismo lado. Y, bueno, son todas las personas que no han transitado, digamos. Cisgénero se llama eso. Cisgénero. Y ustedes tres, ¿en qué mundo están? Yo no quiero obligar a que cuente nada particular, pero ¿está en el mundo del transexual o del transgénero? Claro, ahí suele ser una pregunta que no se hace porque eso involucra preguntarle a alguien si se ha operado o no se ha operado. Es una cosa personal. Eso es algo muy personal. Generalmente siempre nos referimos a otras mismas como trans. Trans, claro. Sí, pero igual se separa de la palabra travesti, que ya trata algo más lúdico y performático. Y yo creo que aquí también hay una cosa que la gente confunde mucho. La homosexualidad es otra cosa. Totalmente distinta. La identidad de género es quién soy. La orientación sexual es quién me atrae. Perfecto. Entonces, por ejemplo, mucha gente asume que como voy a transitar a mujeres es porque me gustan los hombres. Pero no, a mí me gustan las mujeres y no me interesa. Esa orientación es distinta a la identidad que la orientación sexual. Claro, son dos cosas distintas. Perfecto. De lo que vamos a conversar hoy día acá es del mundo de alguien que nace con un cuerpo y después se da cuenta que su mente es del otro género. Su mente, su espíritu. Su espíritu. Todo, ¿no? Claro. Todo. Y esos son casos realmente cada vez felizmente más que tiene esta posibilidad de conversar, pero hace algún tiempo era impensado y era muy complicado. Queremos conocer cada una de sus historias. Yo creo que es la diferencia del transgénero con la persona transexual. La persona transgénero difiere de su género y se identifica con el sexo opuesto. Perfecto. Y la persona transexual cambia su sexo. Tal cual. Esa es la persona transexual. A mí me da mucha risa. Escuché una conversación tuya en la cual tú señalabas que nunca tuviste conflicto realmente. Que desde los cinco años ya te sentías completamente, bueno, te auto percibías completamente como una mujer. Y que nunca tuviste mucho reparo. Afortunadamente tu familia también, entiendo, te apoyó muchísimo en este proceso de transformación. Mucho. Hoy día cuando pasa el tiempo y ves la situación de tantas personas que están en esa lucha permanente, ¿no? Con conflictos, con discusiones públicas. ¿Qué te pasa a ti cuando observas en el 2018 esta situación? Me hiere mucho porque la verdad que mi familia a mí me lo hizo ver como algo súper natural. Nunca fue algo como tan discriminatorio en mi casa, puerta cerrada. No fue tema de conversación de mesa. A mí, por ejemplo, me enseñaron siempre que yo no tenía que pedir ni dar explicaciones a nadie. Yo, por ejemplo, en un trabajo, yo partí trabajando a los 13 años, partí como empaque de supermercado. Después empecé a trabajar y empecé a estudiar peluquería. Me hice estilista, trabajé en las mejores peluquerías de Santiago y jamás conté que era transexual. ¿Por qué no tengo por qué contarlo? Eso a la gente no le importa. Tus padres, afortunadamente, siempre observaron este proceso de forma natural. Natural. Me gustaría saber el proceso desde que eras niña. ¿A qué edad tú dijiste, hay algo aquí que no me calza? Cuando uno empieza a tener ese tipo de noción, ya es como, no sé, nueve, diez años. Pero yo, obviamente, me tenían en una observación psicológica porque yo jugaba mucho con muñecas. A mí me gustaba mucho colocarme mis vestidos. A mí me colocaban pantalones y yo los tiraba por allá. Y mi papá me decía, vamos a jugar a la pelota y yo le decía, tú estás loco. Entonces, era un montón de cosas que, en realidad, obviamente, sumaban y restaban a que, en realidad, algo pasaba conmigo. Y eso, en el caso tuyo, fue con una familia que fue receptiva a tu sensación. ¿Cómo te pasó a ti, Elenia? Mi caso fue muy distinto. Yo vengo de Colombia. Hay una sociedad mucho más machista y mucho más heteronormada de lo que es acá, yo creo. Y de Argentina. Entonces, cuando yo era chica, no entendía qué era yo. Así que, para mí, de alguna manera, no ver referentes, ver personas que eran como yo, decía, ¿será posible ser lo que soy? Porque no entendía mucho lo que me pasaba. Y soy la menor de tres hermanos. O sea, somos cuatro hermanos. Tengo uno más chico, pero igual nacer en una casa donde todos son hombres, el machismo es mucho más evidente. Mucho más fuerte. Entonces, te norman a ser así y yo tenía que comportarme como hombre, pero yo sabía que no era eso. ¿Y cómo diste esa batalla? ¿Cuándo tomaste la decisión de ir al frente con tu nueva esencia o con tu esencia? Igual, yo siempre fui una persona muy valiente desde muy chica y venía a un colegio adventista. ¿Era? Full religioso. Tal cual. Entonces, era súper difícil. Pero yo siempre tuve esto de quererme destacar y ser un poco distinta a las demás. Y como que, de alguna manera, poco a poco, le iban dando a mi familia y iba siendo honesta con lo que yo era. Perfecto. Y a los 15 años empecé a decirle a mi mamá como lo distinta que yo era. Alessia, en tu caso, es completamente distinto. Claro. Yo crecí en los 80's. En ese época ni siquiera existía la palabra trans. Mira, claro. Entonces, claro, ¿qué pasó a mí? Que yo me ponía ropa de mi mamá, me maquillaba a los 4 o 5 años, según creo recordar. Y lo que ocurrió en ese época es que lo que me dijeron es que eso no. Que eso no es algo que hacen los niños y que yo tenía que comportarme de cierta forma. Y no sé cómo lo habrán dicho tampoco, me golpearon ni nada parecido. Pero a esa edad tú sabes leer la cara de tus papás. Sabes que están alegres, enojados. Y están felices o decepcionados. Así que dejé de hacerlo. Ahora, pero pasa también que más allá de la familia, es con el contacto social, con el colegio, como tú decías. Hay un tema ahí. ¿Te pasó que ya empezaste a enfrentar el problema con los otros compañeros? El famoso bullying. Lo que pasa es que yo lo oculté completamente. Yo encajé con un niño más, con un adolescente más, con un hombre más, durante toda mi vida. Y claro, a costa de negarme. Pero, digamos, para efectos generales, yo encajé, yo fui parte de la sociedad, fui parte de... No sufrí la imaginación que sufría la gente de los 80. ¿Y eso fue consciente? ¿Voy a forzar esto para no tener problema? ¿O que se forma... Yo creo que fue consciente desde el punto de vista que yo quería ser una persona aceptada y querida. Y sabía, tenía súper claro que si hacía esto, no iba a hacerlo. No iba a hacerlo. Cuando estaba mal, eso era enfermo, eso era pecado. Y tenía súper claro que ese camino para mí estaba prohibido. Y si quería ser alguien parte de la sociedad, aceptada, querida, tenía que hacer esto y acostumbrarme. ¿Y en el caso tuyo, Javier, hubo bullying, hubo problema en el colegio? La verdad que no. ¿No? La verdad que no, porque yo tomaba una actitud como... O sea, para mí el respeto se inspira, no se impone. Entonces era como que, bueno, como, o sea, bueno, si tú quieres respeto mío, perfecto. Yo te respeto, pero tú me respetas. Ahora, si hubo bullying, hubo alguna discriminación que yo ya no me haya dado cuenta, la verdad que nunca me di cuenta. Ya, pero puedes decirnos entonces que tu infancia no lo pasaste mal, entonces. No, yo no lo pasé mal. No tuviste conflictos. Es que yo lo viví totalmente natural. Y tenía a los padres apoyando, es lo que entiendo. En tu caso, parece que no era así. ¿Cuándo llega el momento...? A tempranada no era así, pero siempre en el colegio mis compañeros y mis amigas me querían demasiado. Yo siempre tuve ese apoyo en el colegio, en las distintas instituciones en las que pasé. Luego me salí al colegio adventista, por suerte. Así que fui a entrar a un colegio laico y yo creo que ahí cambió todo. Ahí empecé a expresarme mucho más yo, a ser más honesta conmigo. 15 años. 15 años. Entonces, a partir de los 15 años yo empecé como más a exteriorizar lo que yo era. Y ahí empecé a ser mucho más segura, a conocerme, a saber quién era yo, a desarrollar mi identidad, porque es algo que se desarrolla. Y a medida que yo iba siendo más honesta conmigo misma, las personas veían como iban dando mi amor. Aceptándome y sentir eso. Entonces, ahí eso ayudó a darme mucha más confianza para luego después llegar a Chile y empezar mi transición. Oye, le quedo una pregunta. En esa etapa, la etapa como juvenil-adolescente. ¿Con quién era más difícil la relación? ¿Con los hombres o con las mujeres? Obvio que con los hombres, porque los hombres tienen esta norma de la sociedad mucho más interiorizada por el hecho de que siempre ponen en duda su masculinidad. Claro. Entonces, todo esto de, ah, tengo que comportarme de cierta manera porque si no, soy menos hombre. A mí me pasó al revés. ¿En serio? ¿Cómo fue? Sí. A mí me pasó que yo sentía como más inseguridad de las mujeres que, en realidad, de los hombres. Se complicaban más las mujeres. Sí. Porque yo en el colegio, en el fondo, y cuando yo empecé ya la universidad y todo, yo era súper segura. Yo tuve mis pololos, todo, muy tranquila. Había un niño totalmente normal. Es muy normal, entonces, claro, entonces, el niño más bonito me gustaba y yo quería tenerlo para mí, no tenía nada. Claro. Entonces, bueno, nos faltaba la niña que a lo mejor me celaba, pero eso da lo mismo. Lo que no importa no es el tema estético. Lo que importa, en el fondo, es que es la actitud que tú le pones ante la vida. Cuando tú te sientes mujer de cuerpo, de alma y de espíritu, no hay nadie ni nada que te imponga. Ahora, cuando ustedes vienen de distintas realidades también, ¿no? O sea, Perú, Colombia, aquí hay un montón de cosas. Y uno tiende a ver qué es lo que está pasando en Chile y es bien crítico con lo que pasa acá. Pero uno no entiende muy bien qué es lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. ¿Cómo lo ves, Alessia, en comparación? Chile está mucho más avanzado en eso que Perú. Perú es, la cosa está durísima. En Perú, hace poco, Perú habló Cuchín, que antes de que se fuera, trató de hacer una ley antidiscriminación que incluyera lo típico sexo, raza, religión, etnia. Era orientación sexual e identidad de género. Y la derecha, ultraderecha de Keiko Fujimori sacó orientación sexual e identidad de género de la ley y quedó esta parte desprotegida. Entonces, te das cuenta de ni siquiera tener ley Samudio en Perú, mucho menos algún otro tipo de ley de las que tenemos acá. Alessia, a mí me pasa, porque yo entiendo que tú estudiaste ingeniería, tú te casaste. ¿Por qué no se explica cómo vivías todo este proceso? Todavía en un cuerpo distinto al tuyo. Claro, para mí, por ejemplo, en el colegio, yo era una persona machista, homófoba, trans. Ah, eras así. Porque cuando algo no lo puedes aceptar en ti, menos en los demás. Cada persona que yo veía, un hombre femenino o una mujer trans, de repente se hubiera tenido el caso, para mí, esa persona hacía lo que yo me prohibía y me parecía reprobable en mí. Es decir, si yo lo reprobaba en mí, ¿cómo le iba a aceptar en alguien más? Y yo no podía. Mira qué intenso. Entonces, yo era bastante dura en ese sentido con los demás y conmigo. Y eso es lo que la sociedad te impone, a siempre odiar todo eso que vos no podés hacer. Todo lo diferente. Y es un círculo vicioso. Y podías, Alessia, refugiarte entonces en esa coraza aún más machista entonces. Claro. ¿Y cuándo llega el momento del quiebre? Entiendo, perdóname, te casaste, ¿no? Claro, me casé. Ya para cuando me caso, yo ya de alguna forma había aceptado que me travestí en eso. Todo el momento era lo único que podía aceptar de mí. Y le conté a mi esposa que me travestí antes de casarnos. Y ella, a pesar de lo complicado que le parecía, me quiso. Disculpa, tu orientación es libiana, ¿no? Sí. Sí, o sea, eso no ha cambiado. Ella igual me quiso. Y con que ella me quisiera, pude aprender a dejar de odiarme. Mira. Y así fue que empecé un camino para encontrarme, quererme. Y más o menos llegando al 2016, fue que al momento dije, soy transgénero. Bueno, 2016, hasta en muy poco tiempo. Entiendo que fue en junio del año recién pasado cuando tú, incluso más allá del proceso que ya habías iniciado, decides también abrir tu historia a tus compañeros de trabajo. Tú trabajabas en una empresa muy importante. O trabajas. Fue en julio del año pasado, el 3 de julio. Me paré frente a todos mis compañeros de trabajo. Fue una sala con 60 personas. Y hice una presentación sobre la psicología de la resistencia al cambio. Sobre cómo la complejidad del mundo a veces nos abruma y nos genera rechazo. Sobre varias cosas relacionadas a comportamientos sociales para después llegar a hablar sobre la idea personal. ¡Wow! Lo importante es tener ese tema en las empresas, en los colegios, en el nivel de comunicación. ¿Tú tenías gente a tu cargo? ¿Qué nivel? Claro, yo soy un rango medio. Tengo gente en mi equipo de quien soy jefa y tengo jefes igual. ¿Y esto lo hiciste frente a todo el mundo? Claro, fue toda mi área. Hay unas 60 personas en esa sala. Igual, le conté varias personas más ese día, pero la más grande fue nuestra de 100. ¿La presentación cómo fue? Claro, terminando la presentación, les digo que espero que recuerden que mañana voy a ser la misma persona que fui ayer. ¡Wow! Hay que ir a congresar a tomar unas cervezas, con quien se quedaron haciendo problemas, con quien confiaban. Pero que además sepan que a pesar de ser la misma persona, soy más, porque el último año superé todos mis miedos, enfrenté todo lo que creí imposible y ahí les mostré un video que contaba todos mis años, como metí a clase de baile, maquillaje, viaje a Europa como Alesia y todas las cosas que me enfrenté. Y terminaron aplaudiéndome y abrazándome y me pongo a llorar. Fue un momento muy emotivo y muy bonito. ¡Wow! ¿Cómo lo tomaron? Una liberación. A partir de esa salida a tomar cerveza, ¿cómo lo tomaron los amigos? En general, bien. Mis amigos, yo creo que tomaron la posición de protegerme. Apenas salimos de esa reunión, ellos fueron a hablar con las diferentes personas con las que yo también interactuaba para conversar, porque sabían que yo no podía contarle a todos. Y en general, casi todo mi área tomó la posición de protegerme un poco respecto a cualquier mala onda, que pudiera haber por ahí. Bueno, ahí es cuando se ven realmente los amigos. Claro. Están bien, ¿no? Y tuviste miedo al rechazo, me imagino que está ahí. Sí, yo moría de miedo. O sea, yo ya a esas alturas, yo le había contado a mi jefa, a los gerentes y a las gerentes de recursos humanos, sabía que tenía el apoyo de la empresa. Pero claro, ¿qué iba a pasar ahí? No lo sabía, porque finalmente hacían el apoyo de la empresa. Si yo tengo un carro de liderazgo, si genero distancia con las personas con las que trabajo, me impacta directamente. Yo necesito generar confianza, necesito generar que la gente confíe en mí para poder desenvolverme. Alecia, ¿cuál es la empresa en la que tú trabajas? En Sencosud. ¿Sabes qué? A mí me parece que es súper importante destacar y saludar a tus compañeros de trabajo, a la empresa Sencosud, por esta posibilidad y también por haber generado un cambio positivo. ¿Pero esto fue lo primero que pasó en Sencosud o había una política...? O sea, en Sencosud había una declaración de inclusión. Ah, ok. Una declaración. Que pasa en muchas empresas también. Claro, es decir, nosotros no discriminamos, tenemos esta declaración, pero claro, no había políticas. En mi caso fue que empezaron a trabajar en las funciones iguales y se diseñaron las políticas contra la discriminación, a favor de la inclusión. Yo entiendo que hay muchas empresas que ahora están metidas en ese tema, ¿no? Sí, ya hoy día en Pride Connection, que es la red de empresas por la diversidad, si mal no recuerdo son 33 empresas ya en este momento. Es fantástico lo que pasa. Vuelvo a repetir las felicitaciones porque eso habla de un país que se está moviendo y que está integrando muchísimo más. Javiera, tú trabajas en Francia, has estado en las pasarelas más importantes del mundo. A ver, ¿por qué no nos explicas cómo comienza esta historia ya más seria en el modelaje y qué desafíos has tenido que vivir? ¡Guau! Yo partí en este canal, en la movida del festival de acá. ¿Qué puedo creer? Sí. ¿Hace lo que? ¿En qué año? Yo era modelo de la movida del festival de acá, del año antes pasado y el año pasado. Ah, qué divertido, qué bueno. Sí, entregando la gaviotita. Ajá, ajá. Y por qué te gustó ese mundo, el mundo del modelaje y todo. ¿Qué es lo que te llamaba la atención? No, porque sabía que en el fondo también podía sacarle algún tema de provecho en el fondo también al estético y todo. Yo siempre trabajé en el tema de la estética, pero también siempre supe desde muy chiquita que yo quería ser modelo y también supe que me iba a dedicar a las artes escénicas. Mira, mira. Entonces siempre supe que quería seguir estudiando, que quería seguirme perfeccionando. Estudié en la Escuela de Locutores de Chile, realicé talleres en Fernando González. Bueno, la carrera de modelaje se fue dando de a poquito y ahí empecé a viajar. A ver, te puedo hacer una pregunta en términos legales, porque ahora hemos discutido tanto este tema del cambio de ley. ¿Cómo lo hacías? Cosas muy prácticas, la boleta y todas esas cosas, porque no existía la posibilidad. ¿Cómo funcionaba tu situación en cosas prácticas? Te quería llegar a la pregunta, Callo. La respuesta, que duela. No, pero básicamente, ¿cómo se hace? No tengo ningún problema en contestarla. La verdad que yo me operé a los 15 años y pasé por el proceso psicológico y psiquiátrico para poder pasar por la reasignación de sexo. Me operé en España con el doctor Mañanero. ¿Por qué no en Chile, si de acá se hace tantos años? Ay, porque el doctor Mañanero la verdad es que me entregó toda la confianza del mundo y la verdad que en ese sentido nosotros digamos más el tema hacia el tema europeo. Y bueno, anteriormente a eso yo daba boletas con mi nombre anterior. Con mi nombre anterior, sí. ¿Y el carnet chileno era el carnet...? El carnet chileno era el carnet chileno. Yo igual tengo doble nacionalidad, nací en Buenos Aires. Mi padre es argentino, mi madre es chilena. Ya. Y tenía doble nacionalidad. Entonces, por ahí no me costaba mucho por ahí entrar como en el tema de las boletas de honorario y todo ese tipo de cosas. Elenia, te vemos, nos reíamos muchísimo porque muy alta, Elenia. Y además encima viene con tacos, entonces... Sí, no pasa nada. Marcelo se ve. ¿Cómo está todo bien allá abajo? ¿Cuál es tu historia con Chile y el modelaje? Porque has tenido una carrera súper rutilante también, muy exitosa en estos últimos meses. ¿Cómo comienza y por qué te trasladaste finalmente a Chile? Yo empecé mi transición aquí en Chile, llegué hace cuatro años ya. Y mi transición la vi en la universidad, en otro caso distinto. ¿A estudiar qué viniste? Estudié diseño de estuario, ya he sido en cuarto año. Me queda este último semestre y sale. Ah, mira. Entonces ahora sí enciendo la tesis. Y todo mi proceso empezó en la universidad. Cada semestre hacemos una pasarela de final de semestre. Y mi primera vez que me vestí como mujer en público fue en una pasarela de la universidad. Ah, no te puedo creer. Ahí. Fue cuando mis compañeras, mi mamá, mi familia pudo verme como vestía como era yo siempre. Tal cual. Y esa pasarela como que me dio ese empujón de valentía para los tres meses después de empezar mi transición. Y ya pasé, ya cumplí dos años hace poco. Pero la venida a Chile tenía que ver más con los estudios que con la transición. No, me vine a Chile porque tuve problemas de violencia en el país en el que vivía, o sea, Colombia. ¿Ya? ¿Qué ciudad? Medellín, Cali. Yo soy de Cali. Tuve problemas allá de violencia. ¿Y violencia qué tipo? ¿Qué pasó? Es de que delincuencia como en contra de mi padre. Entonces nos seguimos quitando el país. Wow. Y empezará la vida de cero. Llegamos aquí a Chile, no teníamos nada, no conocíamos nada, no sabíamos dónde llegar. Y llegamos a cualquier situación a surgir nomás. Y ahí nos ha ido súper bien. Nos cuestionamos muchísimo los chilenos si estamos hoy día realmente a tono con esta conversación. Y tenemos mucha discusión pública. Gente que esgrime comentarios muchas veces muy rugos. ¿Cuál es tu percepción como estudiante, como hoy día una persona que ya vivió su transición? ¿Crees que los chilenos estamos más abiertos? Además, eres ignorante, digamos, ¿no? Porque hay una posibilidad de que en este país te digan algo. Yo creo que la ignorancia viene de todas partes, de toda nacionalidad. Y es simplemente ignorancia. La falta de empatía, de no saber que la persona tiene una identidad que se guía por sus convicciones, por sus creencias, al igual que la persona que está juzgando. Y es simplemente respetar las diferencias, los diferentes puntos de vista, que todos somos diversos. Siempre piensan que todo el patrón es binario, mujer, hombre, y solo es eso. Y esas son las características, los estereotipos. Y al final todos somos diversos. Si todos nos pareciéramos sería demasiado aburrida la sociedad. Elenia, pero me quedé con la idea de que tú estabas ahí en la pasarela, todos te habían visto por primera vez. ¿Qué pasó? Salí a la pasarela y me pasó algo muy chistoso. Me bajé y llegué, se me acerca la mamá de una compañera y me dice como, ¡Ay, qué linda tu amiga! Le dice como a mi amiga, ¡qué linda tu amiga! ¿Por qué no me la has presentado? Y mi compañera le dice, ¡Ay, pero es que es mi compañero! Y le dice como, ¡No, no te creo! Y yo le pensaba presentar a tu hermano. Y fue como que en ese momento me di cuenta de que era mucho más femenina de lo que creía, porque igual antes yo decía, ¡Ay, no me voy a ver fea vestiéndome de mujer! Porque al final la gente me va a juzgar por lo que quiero ser y no por lo que... O sea, yo sabía que era eso, pero sentía que me iban a juzgar demasiado, pero al final siento que es simplemente algo de no importar lo que diga a las personas y no lo que vos sentís, pero honesto con eso. Y dejarlo fluir nomás. Y con tu familia, te dice que estaba tu familia ahí. ¿Cómo fue esa conversación? Mi mamá se sintió demasiado orgullosa porque literal dejé la embarrada en la universidad. ¡Qué linda! Pero estoy totalmente de acuerdo con ella con el tema de que el no entender de que existe un abanico de diversidad, que existen negros, que existen chinos, que existen japoneses, que existimos gente transexual, que existimos mujeres transgénero, que existen personas gay, personas lesbianas, todo. Y gente pequeña como Marcelo. Y gente pequeña como Marcelo. Claro. Igual eres lindo. Pequeño, eres un frasco pequeño, pero bueno. Es encerrarse en un mundo que no existe. Lamentablemente en el siglo XXI. Tienes que actualizarte sí o sí. Es muy curioso que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, a pesar de todo lo que ha ocurrido bajo el puente, aún existen voces que van al choque frente a esta conversación. Miss Colombia recientemente abrió un debate, Valeria Morales es su nombre, criticando a Miss España, que es trans. Observa lo que dice esta señorita colombiana. Creo que el reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres, que nacemos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja. Entonces, por eso, hay que respetarla, pero no compartirla. Claro, porque la candidata española es trans. Ángela Ponce. La reina es trans. Claro. Entonces, decía que era injusto. No, vamos a mostrar. Es la primera candidata que se lanza a Miss Universo. Ahí también está la foto. Y ya hay dos candidatas trans en Miss Universo. Yo conozco a Ángela Ponce, somos amigas. Y la verdad que Ángela Ponce pudo lograrse en Miss Universo porque no tiene nada pendiente con nadie. Ella es una mujer transexual y lo lleva súper bien. Ella se acepta tal cual es, todo. Y pasó por su proceso normal para poder llegar a ser la persona que es. Me siento súper orgullosa de ella. Y Colombia es una sociedad muy machista. Muy machista, muy machista. Creo que falta un poco de información. Lo que sí, Colombia me ha avanzado políticamente. Allá hay ley de identidad general del 2013. Mira, qué importante. Sí, es muy importante. Pero les choca cuando se encuentran con otras mujeres que plantean estas líneas tan tajantes, estas visiones tan blanco y negro. Yo creo que lo que tiene presente es que en alguna época se dijo no pueden participar mujeres negras con las blancas. Por ejemplo. Entonces, realmente siempre hemos tendido a poner barreras donde no debería haberlas. Al final, ¿quién está interactuando en el día a día con los genitales o cromosomas ajenos? La forma en que nos relacionamos es otra. Claro, lo importante es entender que cada persona es un mundo. Exacto. No tiene sentido esa querer encasilar a la gente. Alerte, tú que has investigado mucho, en el libro y todo, ¿tú sabes qué porcentaje de la población mundial, cuánta gente al nacer es trans? No hay una estadística exacta porque hay mucha gente que no quiere contarlo y mucha gente que no sale del clóset. Pero yo creo que he escuchado que puede ir entre uno en mil a uno en diez mil. Es una proporción baja, pero no es muy certera tampoco. Alexi, hay algo que me llama muchísimo la atención, conversábamos un poquito afuera, que tú decías que en esta construcción de Alejandro estudiaste ingeniería porque no querías conectarte mucho con el mundo. Y hoy día, en esta nueva identidad, tú, al contrario, estás abierta a la conversación, abierta a discutir, a debatir y a presentar también tus ideas. Claro, es que una cosa que la gente no entiende a veces es cuando tú tenías quién eres, no tienes cómo conectarte con el resto. Cuando compartes quién eres, en mi caso se me exponía a que supieran quién era y me discriminaran. Entonces tenía que armar una barrera y contar sobre algunas cosas. Entonces algún amigo mío me contaba algo muy triste, que su padre había fallecido, que me estaba separando y yo tenía que guardar la distancia, de repente abrazarlo, pero no podía contarle nada personal. Y la gente se va dando cuenta y se va alejando. Entonces yo era una persona muy tímida, muy retraída, y ya siendo yo misma, conectándonos con quién era, ahora puedo conectarme mucho más con la gente. Estoy llena de cariño, doy mucho cariño, soy mucho más de piel. En verdad es mucho más fácil conectarte cuando eres una persona auténtica. Pero no pasa también, obviamente, igual que todos los seres humanos, digamos, que sufrimos muchos prejuicios y muchas cuestiones, sobre todo en las relaciones, que obviamente en el proceso trans hay una cantidad de problemas amorosos que son súper complicados. No, Álvaro, te hijas, Javier, porque hay dado como, sí, yo desde siempre he sido, o sea, estoy súper inseguro de preguntarte algo. Pero pregúntamelo con toda confianza. Yo quiero preguntarte algo a ti. Yo quiero preguntarte algo. Muy bien. Aquí estoy. Ok. Toma eso, Marco Silva. ¿Qué pasa con el amor, por ejemplo? ¿Qué pasaría si tú y yo, Marcos, en otra vida, hipotéticamente hablando, nosotros nos enamoramos? Ah, yo feliz. Pero escúchame primero, antes de responderme. Perdona. Voy a escuchar. Me encantan esos hombres que acá están en la música. Yo soy entrenado. ¿Qué pasaría si nosotros dos nos llegamos a enamorar en otra vida? ¿Cómo tú a mí me defenderías ante una sociedad como esta? Mira qué pregunta. Mira qué pregunta. Porque a mí me pasó que yo anduve con un personaje muy conocido de la televisión chilena. Chavo. Muy conocido. Ay, ay, ay. Que no voy a decir el nombre porque no le quiero dar publicidad. Pero a mí en la red, los amigos y amigas de él, en el fondo, a mí me hicieron la vida imposible por ser una persona transexual en algún momento. Y él hasta el día de hoy, por cobarde, se arrepiente de haberme dejado. Yo creo que uno se enamora de las personas. Más allá del género o el sexo o todo eso. Yo creo en eso también. Porque también he pasado por muchos fracasos de todo tipo en términos de relaciones. Por lo tanto, ya al final, creo que no tiene que ver con si me gustan las mujeres o no me gustan las mujeres. Claro que, obviamente, en términos, no voy a equivocarme, pero en términos sexuales, me gustan las mujeres. Pero creo que hay una cuestión de amor personal que, o sea, no sé, tengo amigos que los adoro. No sé si en otra vida y en otras circunstancias, tal vez, me intentaría con ellos. ¿Tú quedes en mí? Yo veo una mujer preciosa. Entonces, ¿por qué no nos podríamos enamorar? Pero yo no he dicho que no. Perfecto. Lo que pasa es que yo estoy casado. Estás listo, estás comprometido. Estoy casado. Oye, el niño es más joven. ¿Cómo ha estado este tema, el tema del amor? ¿Cómo va? Yo aprendí en mi corta vida, porque igual soy joven, como lo dijiste vos, de que el amor parte por uno mismo. Cuando uno construye el amor en sí misma, es cuando uno está preparado para buscar el amor en otros o dar amor a otros. Perfecto. Porque las personas siempre andan buscando el amor en una segunda persona que te complemente para poder sentirte bien. Pero cuando se toman el tiempo de conocerse, de estar seguros de quiénes son, de cuándo son honestos consigo mismos y por eso es que las personas viven infelices. Y yo veo amigas mías que como que tienen relaciones solamente por tener esta validación de la sociedad de decir, ay, tengo pololo y tengo un tema de conversación. Pero a la larga, ¿cómo son ellas como mujeres, como personas y su autoestima? Que es algo que las personas no trabajan y no se toman el tiempo. ¿Y tú decís que estás en esa etapa en este momento de estudiar? Sí, yo en verdad en este momento tengo tanto amor propio y tanta validación que creo que no sé si necesito el amor de una segunda persona en el sentido romántico. ¿Por ahora? Porque tengo amor de mis amigos, de mi familia. Pero por ahora, ¿no? Por las cartas para más adelante. Por ahora. Primero es el estudio, primero es tu carrera, después viene el amor. Tengo ganas de tomar un tema que me tiene absolutamente apasionado. ¿Me puedes facilitar solo un segundo libro, por favor, de Alesia? No, no, no. Por favor, Marco. No, hombre. No huyas, préstamelo un poquito, por favor. Pero no, se te lo voy a volver. Lo que pasa es que, Alesia, tú hablas aquí, hemos hablado del amor, pero acá hay un amor muy especial. Tú escribes una carta en este recorrido que relata tu historia de transición a Alex, a tu antiguo yo. Y quiero decir algo, leer una cita. Dice, te quiero mucho, Alex. Tú le dabas la cara al mundo cuando yo moría de miedo de existir. Tú temías que me rechazaran y me protegías, a veces a costa de tu felicidad, y protegías también al resto. ¿Fue parte de tu proceso también, con despedirte de Alex? Yo creo que una cosa que pasa cuando, en un escenario como este, es que son dos caminos que se difurcan y la elección de uno elimina el otro. Entonces, de alguna forma, Alejandro, Alex, tenían un futuro. Ese futuro, de repente, iba a ser un padre, un abuelo, el ingeniero. No sé exactamente cómo era, pero había un futuro ahí para Alejandro. Había una personalidad, había un grupo de amigos. Y para poder dar vida a Alesia, quien era yo, tenía que dejarlo atrás. Y para mí, escribir esa carta fue como la forma de marcar la despedida. Digamos, cerrar esa etapa como agradecida por la forma en que la llevé agradecida con Alejandro. De alguna forma, sé que eso vio, no creo que estoy loca. Claro, claro. Pero es precioso porque tú dices que vas a quedarte con lo mejor de él. Que vas a recoger... ¿Qué era lo mejor de Alejandro que hoy día sigue en ti? Mira, qué interesante. Yo creo que probablemente... No sé. Yo creo que la esencia... Me cuesta la de mí, pero creo que... Creo que la parte de protegerme, de cuidar al resto, de repente. Creo que siempre la esencia de una persona se mantiene intacta. Lo único que cambia es la seguridad que tiene con uno mismo y cómo uno se expresa al resto. Y eso es cómo cambia, cómo te vas a ir desenvolviendo en tu realidad y cómo vas haciendo tú ya mucho más amena y con mucha más calidad. ¿Tú despediste a tu anterior identidad? ¿Hiciste una ceremonia? ¿La conversación, cómo puede ser esta carta de Alicia, por ejemplo? O sea, yo por lo menos siento que sigo siendo la misma persona. La distinción es que nunca me gusta que se refieran a mí como algo que yo no soy. Es así de simple. Que nunca me considero un hombre desde muy chica. Entonces, es tan simple como que soy una mujer. Y punto. Ya, siempre fuiste, claro. Súper bien. Me gustaría saber, Alicia, cómo ha sido. Tú dices que tu identidad sexual es de... Los conceptos siempre se me van. Por identidad sexual. La identidad sexual, eso. Es lesbiana, pero ¿cómo te ha ido en términos románticos? Bueno, la verdad, estuve casada durante todo mi tránsito y seguí casada un tiempo después. Todavía, bueno, legalmente estoy casada, pero estaba en proceso de separación. Fue complicado el proceso en el sentido de que, claro, ella no era lesbiana. Y tú estabas enamorada. Sí, yo a mí y a mi esposa, cada instante nos estuvimos juntas y siempre la voy a atesorar porque ella me acompañó en un momento más duro. Cuando todo se caí, tambaleaba, cuando yo me moría de inseguridad respecto a que podía perder mis amigos, a mi familia, mi trabajo, ella fue la roca de la que me agarré. Entonces, siempre voy a atesorar eso. Pero, bueno, saliendo de eso, al final yo no pude ser un hombre por ella y ella no pudo ser lesbiana por mí. Tuvimos que, bueno, emprender caminos separados. Terminal. ¿Y no has tenido más historias? No, o sea, no he tenido historias de amor todavía, sí, hace muy poco. Ahora, pero cuando lo analizas desde el punto de vista, ahora estás en la Fundación Iguales, tienes una labor distinta, una labor, tal vez, llamarlo más política. La cantidad de casos, por lo que uno recibe todos los días, es que hay un enorme sufrimiento porque el prejuicio, la ignorancia, sepultan a mucha gente, la violencia es muy extrema. Y lo veíamos en el caso tuyo de Colombia, pero aquí también uno lo ve todos los días. ¿Te pasa eso ya en este rango más político? Sí, es muy complejo porque, mira, hay gente que la echan de la casa. ¿Cómo te sientes cuando a tus papás les cuentan, soy transi? En un momento muy vulnerable y te echan de la casa. O sea, realmente hay actitudes de la sociedad que destruyen vidas. Y es muy duro manejarlo, o sea, realmente se trata en comunidad de darles apoyo, hay varias organizaciones orientadas a eso y hacen todo lo que pueden, pero son cosas que están marcando. Hay gente que es del colegio por el bullying. Claro. Y cómo sigues tu carrera después y cómo sigue tu vida cuando dejaste el colegio por miedo. Entonces hay muchas cosas que hay que trabajar, hay que ir explicando a la gente. ¿Y tú recibes muchos casos de eso, muchos testimonios? Sí, se me acerca bastante gente y trato de ayudarlos como pueda. En general, ya la gente está haciendo, digamos, la recepción está haciendo mejor ahora que hay más información. Claro, claro. Ya los padres... Se sabe que nuestra comunidad es muy vulnerada. Sí. El hecho de nosotros estar aquí somos personas privilegiadas, porque nos dan una voz y un voto para expresarnos y para mostrar nuestra realidad. Eso de alguna manera valida y visibiliza nuestra realidad. Oye, cuando quieran. Conversando se aprende y sin duda que nosotros tenemos muchísimo que seguir descubriendo en esta fantástica conversación con estas tres exitosísimas mujeres. Vamos a regresar para seguir dialogando, para seguir ampliando nuestras percepciones. Señores y señores, volvemos aquí en Sigamos de Largo. ¿Cómo estás, Marco? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué te pasa, compadre? De nuevo los Doritos Heatway. Es impresionante, porque estos son los nuevos Doritos Heatway, que primero tienen un fantástico sabor a barbecue, pero después son súper picantes. A ver, déjame probar uno, por favor. Mira, mira, mira. ¡Increíble! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nuevo Doritos Heatway, primero barbecue, después súper picante. ¡Ah! ¡Wow! Señoras y señores, esto se llama Sigamos de Largo y estamos aquí junto a Javiera, junto a Elenia y junto a Alessia. Estamos recontentos porque estamos teniendo una conversación que sin duda nos tiene muy interesados. Una noche de diversidad. Sí, de total diversidad. Estamos aprendiendo. Oye, hay cosas que debemos señalar, exitosísimas en cada uno de sus roles. Y, Elenia, ¿tú estuviste reciente modelando para Vogue, haciendo fotografías para Vogue? Fue el año pasado. A ver, cuéntanos un poco de esto. En el artículo de la revista Vogue. Creo que fue lo que más, de alguna manera, me ha validado mi carrera en el sentido de que he salido en Vogue, igual es un big deal. Perdón, Vogue, la revista más importante de moda del mundo, sin duda. Sí, pero igual yo he construido mi carrera a partir de otros hechos que han ayudado igual a yo como profesional, como individual y como modelo. Y creo que a mí me gusta la moda, de hecho, estudio y trabajo de la moda. Y, entonces, es lo que me apasiona porque es lo que me permite expresarme y mostrar mi individualidad y mostrar todos esos años que no pude expresar lo que yo era, lo pude hacer mediante la moda. Oye, ¿y sigues diseñando? ¿Te gusta todavía? No es que vayas a cambiarte al modelaje, sino que haces las dos cosas. Estoy ahora trabajando en mi título, que trata sobre, de hecho, vestuario no binario, en el sentido de vestuario sin género. Ah, mira, interesante. Porque yo como viví esta perspectiva del vestuario y cómo nos encasillan los estereotipos del género, he intentado reconstruir todo eso en el vestuario y hacer algo que de verdad sea sin género. Porque las personas piensan que el vestuario sin género es una mujer vestida de hombre. Y es mucho más que eso. No va por ahí. Es mucho más existencialista. Entonces, hay que preguntarse por qué somos así y poner en duda todo lo que nos han enseñado. Oye, y también tenés muchas redes sociales muy populares. Oye, en Instagram, pero increíble. Además, todos te aman. Muy activa. Sí, Instagram es como la plataforma que permite expresarme. Siempre muestro mis puntos de vista, político, social. Y no todo es político, también todo es personal, emocional. Y me gusta ser muy honesta con lo que hago siempre y ser muy consecuente. Y sí que me imagino siendo el orgullo de tu madre. Mi mamá está demasiado orgullosa. Me da mucha risa porque le toma como pantallazos a las historias de Instagram y las colocas donde hay pantallas, así como con Instagram y todo. Qué bueno. Es un amor. Bueno, y tú también, Jair, has tenido una carrera fantástica. ¿Es verdad que Gary Oldman como que te tiró los cortes? Para, para. Estamos hablando de Gary Oldman. Gary Oldman. Perdón. Cuéntanos cómo fue esa historia. ¿Cómo fue esa historia? Yo estaba desfilando en el Hotel Carleton de Cannes, en el festival de cine de Cannes. Ajá. Y estaba en el Tiffany Fashion Week Red Carper Cannes. Ajá. Y bueno, y ahí estaba Gary, estaba de público, fue a ver el desfile. Estuvo como muchos artistas porque hay mucha gente que en el festival de Cannes se pasea y los ve ahí en la playa tomándose un café. Es algo súper normal. Claro. Y estaba Gary Oldman y me estaba mirando justamente a mí. Y yo lo miré y yo dije, ahí le voy a desfilar. Qué buenísimo. Entonces, claro, bueno, empecé y cuando yo bajé de la pasarela me mandó a llamar para saber cómo me llamaba, quién era, todo, de dónde yo era. Gary, en el programa de la Katy Salosni, a quien le mandamos muchísimos saludos, señalaste algo muy divertido. Dijiste, cuando termine este programa me van a empezar a llamar muchísimos amigos que nunca supieron esta historia y hoy día se van a sorprender con esto. Ay, sí. Hay mucha gente con la cual tú te relacionaste que nunca le contaste ninguna parte de tu relato, de tu historia, de tu proceso. Es que en el fondo no tiene relevancia si yo lo cuento. Muy interesante, muy gracioso. Porque si en realidad a mí, por ejemplo, un hombre no me está hablando porque en el fondo no me está tomando en serio, ¿por qué yo le voy a contar? Claro, claro. Si en el fondo es algo... No merece el tiempo. No es perder el tiempo. Y efectivamente, ¿te llamaron después del programa con Katy? ¿Alguno? Uno solo. Ya. Uno solo. Es por el rating que es muy malo. Bueno, un saludo para ellos. Esa persona... Lo están intentando. ¿O no? Yo tengo un amigobio muy bonito. Un amigobio. Un amigobio. Amigobio, qué buena. ¿Cómo vivimos este año y un poco más en Sencosur, en este nuevo rol? ¿Cómo ha ido evolucionando toda esta historia? Claro, este año ha sido una locura, en verdad. Por un lado, sigo haciendo lo que hacía, que es que yo trabajo liderando proyectos de sistemas en Sencosur. Pero, por otro lado, en Sencosur me he vuelto internamente algo como un rostro de la diversidad. En todas las campañas a favor de la diversidad en Sencosur. Mira. ¿Cuánta gente, perdóname que te interrumpa, cuánta gente trabaja en Sencosur? Más menos. 140.000 personas, más o menos. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, claro, muchas personas. Podés imaginar que hay algo como más de una persona trans por ahí. Algunas personas se animaron a salir después de mi historia. Otras, de repente, todavía no se animan a enojar a salir pronto y que vayamos construyendo diversidad en la empresa. ¿Personas que estén en este conflicto? Sí, me han contactado algunas personas. Y me da mucho gusto haberlas podido llegar. O sea, de acuerdo a lo que tú dices, más o menos 14 o 20 personas debiesen ser trans. Sí, si no es... Sí. Claro. O sea, debería haber varias personas por ahí. Ahora, es muy loco lo que pasa a veces porque nosotros hemos tenido muchos programas de muchas causas también. Y hemos tenido un programa feminista, por ejemplo. Sí. Y cuando uno las ve a ustedes, uno dice, oye, aquí no hay una doble discriminación, que de repente también las discriminan por ser mujeres. Ah, por supuesto. Es muy interesante. Sí, por favor. Por ejemplo, a mí me ha pasado, y son cosas que me doy cuenta ahora porque, claro, y son cosas que comento en el libro, que yo pasé de un lado a otro, de ser un hombre encajada completamente en el estereotipo a ahora que me traten como una mujer más. Y pasó la vez pasada que, haciendo la presentación, termino la presentación y me dicen, oye, pero qué linda te ves, me encantó tu ropa. Y claro, para mí era un halago muy bonito. Pero antes me felicitaban por el contenido de presentación, por la agudeza de lo que dije y por el asertivo de lo que presenté. Y no te dan ganas de golpear la mesa. Y claro, era como, en ese momento me quedé marcando ocupada. Me demoré un rato después de darme cuenta de qué pasaba. Alguna vez fui a un restaurante, invité a un amigo a un restaurante porque me había acompañado todo el día en Portomón y estaba agradecida. Y el mozo llega y le pasa la carta a él, le da la carta de postres a él, le da la cuenta y hablaba todo con él. A mí no me da bola. Y claro, yo no me daba cuenta que eso pasaba, pero ahora sé qué pasa y esas diferencias existen. Solamente que no te das cuenta hasta que te dedicas a mirar las cosas con otros ojos. Alessi, te voy a preguntar por la ley de identidad de género. ¿Qué haces conforme? ¿Cómo se promulgó? ¿Te gusta? ¿Estás contenta? ¿Qué pasó? Tiene luces y sombras. Realmente es un avance enorme. Porque, digamos, solo hace dos años la ley de identidad de género salió del Senado, incluyendo que para poder cambiar tu género y nombre en el carnet, tenías que presentar un examen de sanidad mental. No te puedo creer. Lo cual era brutalmente humillante. O sea, de verdad era humillante tener que sacar un examen de sanidad mental para poder decir, esta soy yo. Por suerte eso salió. Y no solo salió eso, sino que se incorporaron menores de entre 14 y 18 años. La parte donde hay una deuda es que los menores de 14 años quedaron completamente excluidos. Y en verdad eso los deja en desprotección. En el sentido de que se preguntase desde qué edad necesitamos ser reconocidos y queridos. Y con la fecha de 14 años, formalmente, ¿qué te pasa a ti con aquello? Tú dices que desde los 5 años ya tú tenías clarísimo. Por supuesto, yo por lo menos, no sé, yo soy mujer desde antes de nacer. Yo ya cuando tenía noción de mis cosas, yo ya era mujer. Entonces, creo que la ley de identidad de género, si bien en Chile, por ahí tiene luces y sombras como lo dice ella, pero debería ser desde más joven, porque si no te quitan toda la temporada de la pubertad, del crecimiento. Y cuando hay gente que no ha vivido este proceso, Elenia, cuando hay gente que tú ves en pantalla, muy compuesta, hablando con mucha propiedad de estos temas, y están muy lejos de este mundo, ¿qué les dirías tú? Que ellos no pueden interferir en la identidad de las personas porque la identidad debería ser algo propio y no del Estado. Creo que eso es lo que necesitan saber las personas. Nuestra identidad es algo que nosotros mismas desarrollamos y vamos aprendiendo, y nadie debería interferir en eso, porque es algo, asunto de uno, no de los demás. Ahora, la explicación que ha dado muchas veces en esta discusión, quienes piensan que hay una edad, los 14 años, es que antes de eso debían ser los padres los que deben guiar a los hijos. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que sí, los padres siempre son un apoyo para cualquier persona joven o niña, porque al final es los que nos guían en el camino y nos apoyan, nos ayudan a desarrollarnos, a explorarnos. Y es algo que obviamente es tu motor en esa edad. Y cuando tenés el apoyo a esos padres es mucho más enriquecedor, porque así te sentís querido, te sentís validado y te sentís apoyado. Y es súper importante en el contexto en el que vivimos ahora. Yo quiero hacer una pregunta. Por favor. Alesia. Sí, Alesia, tú que estás en el móvil, yo quiero hacerte una pregunta muy de corazón. Yo quiero saber si ustedes están aconsejando psicológicamente a los niños y a los padres, cuando se van a realizar los niños, la reasignación sexual. Porque la reasignación sexual es una operación muy complicada y que en el fondo no cualquier persona la puede llegar y pasar. No es lo mismo sentir como mujer que sentir como hombre, Alesia. Por eso yo te quiero preguntar lo más humilde del mundo. Y en Chile nadie se puede operar antes de los 18. Perfecto. Esa es la primera base. Entonces cuando alguien decide operarse ya es mayor de A. No obstante, lo que siempre se recomienda a cualquier persona que acuda a las fundaciones, y las demás fundaciones dicen lo mismo, hay varias fundaciones realmente, es que las cosas se manejen con calma. Que no pensemos en transitar en un día, sino ir viendo el proceso, ir viendo cómo te sientes, dónde te sientes cómoda o cómodo, y ir manejando todo eso de a pocos. Y si en un momento decides que tú quieres operarte porque es lo mejor para ti, bueno, bien, y siempre buscando el apoyo y las redes de apoyo. ¿Y qué pasa con esas chicas que, por ejemplo, lo hacen por un tema estético, y no lo hacen por un tema de que se sientan realmente mujeres o se sientan realmente hombres? ¿Qué pasaría con eso? Porque yo conozco un porcentaje muy cercanito de que se ha suicidado por no sentir nunca más placer sexual. Entonces, eso me gustaría saberlo. No, y sí, o sea, generalmente se habla de la forma más transparente posible las diferentes experiencias que hay. Generalmente lo que se trata de hacer es que las personas se junten con pares. Que sea una chica trans, que conozco otras chicas trans, algunas que se han operado, otras que no, y que vaya conversando y vaya compartiendo experiencias. También es importante saber que no te define lo que tienes entre tus piernas, porque el problema es de cada persona y no te hace menos o más mujeres operarte o no operarte. Y eso es lo que se trata de cada persona. ¡Bum! Impresionante todo lo que estamos dialogando. Esperamos que usted pueda ponerse en sintonía con esto. Y quiero comentarles que debatimos mucho acerca de si íbamos a ver o no estas imágenes. Pero finalmente son estas imágenes las que han generado también muchísima discusión, y es aquí. Queremos conversar acerca de estos temas. Observen lo siguiente. Aplaudo al consejero Romero que tenga que pagar el 1% de la comisión de ética, porque yo pienso igual que él. Y si hubiese que pagar el 10% de la comisión de ética, le digo a la gente a sus casas que lo pague. Por decir que Daniel Vega es un hombre y no es mujer un actor. Lo mismo pienso yo porque es hombre. Él es hombre y va a morir hombre. Así que por lo tanto él dijo lo que es nomás, pues. Porque su presidenta Bachelet son las que trajo todas estas leyes tontas del aborto, del matrimonio homosexual, de la igualdad de género. Pero él dijo lo que sentía, pues. Daniel Vega es hombre. Tiene pirulín, lo siento. Y va a morir con pirulín. Y va a ser hombre. Y ojalá el día de mañana no le digan que Daniela Vega, como dicen, está enferma la próstata, porque es hombre. Así que, valoro y aplaudo al diputado. Hay un claro ejemplo de ignorancia máxima. Ahí ella fomenta la discriminación totalmente. Qué irrespetuosa esa mujer, por favor. Si vamos a tener políticos así en Chile. Yo de verdad, es como raro. Yo partiría diciendo que lo primero que notas ahí es ignorancia, porque nadie cuando hablamos de identidad está hablando de genital y cromosoma. Hablamos de cómo te sientes, quién eres. Nadie está mirando sus cromosomas en la mañana para decir, bueno, hoy día soy esa persona porque miré mis genitales. La verdad es que la identidad todos la sentimos. Y volvemos a ver a la identidad de género. Es la identidad, claro. El género, ¿tú qué quieres decir? ¿Por qué partiste hablando? El género es una construcción social. Es algo que todos vamos construyendo y se va modificando. Actualmente tenemos este ser tipo binario que la mujer es femenina y el hombre masculino. Y es solamente el aspecto binario que nos presentan. Y dónde quedan las personas que, como decías antes, no se sienten conformes con lo masculino y lo femenino, que son las personas no binarias, que no se sienten identificadas con la construcción social que da actualmente. Esas personas se quedan olvidadas y marginadas y vulneradas, como si no existieran. En este componente de ignorancia también existe mucho un poco lo que señalabas tú, Alesia, que cuando no entiendes un fenómeno o un proceso, reaccionas violentamente. ¿Hay algo en eso ocurriendo en la sociedad chilena? Sí. Es complejo porque yo creo que por un lado hay mucho aprovechamiento que saben que esto jala cámaras y buscan posicionarse en un sector que los aplaude cuando hacen esto. Y también tiene toda la razón. Claro, tiene gente que sin ningún mérito y sin haber sido conocida en nada, de repente están dando entrevistas. Aparecen aquí, claro. Pero, por otro lado, sí, o sea, hay mucha gente para la cual esta no es una discusión racional, sino visceral. Ajá. Gente que ve que estamos haciendo cosas que ellos, según sus creencias, tienen prohibidos, o que ellos creen que está mal, y de emoción de algo visceral, salen con frases así, que son lamentables, porque si bien yo ya soy una persona adulta y tengo bastante aguante y esto me resbala, hay niños, hay adolescentes, hay personas transitando a las que estas cosas les duelen la miedo. Y la propia Daniela Vega, que está siendo mencionada, que puede vulnerar. Sí, pero también tiene la culpa los medios de comunicación que viven etiquetando a las personas. Colocando apellidos a todos. Claro, como, no sé, yo soy Javier Amenares, soy transexual, ¿por qué yo tendría que decirte que yo soy transexual? Dímelo. Pero tú has querido dar ese paso al frente, ha sido una decisión propia, ¿no? Sí, claro, quiero un libro, porque fui a contar una historia, pero no significa que vaya a ser mi currículum de vida. Y se te agradece muchísimo, porque mucha gente, con tu ejemplo, Vamos a desahogarlo. ¿Me acompaña, por favor, señorita? A propósito, ¿podría partir la propia Javiera? Pero él me tiene indicado, Javiera, está mirando mucho el teléfono. ¿Quién te escribe? Te escribe. Bueno, yo voy a empezar acá. Quiero decirle, solo que, bueno, me puedo quejar de muchas cosas, pero hoy día solo quiero desearle el mejor de los cumpleaños a nuestro querido Jorge, que está acá. ¡Ah! ¡Venga, Jorge! ¡Venga! ¡Jorge, ven para acá! Venga, para que lo vean en casa, para que sepan que está trabajando. Es el dueño de esta casa. Sí, señor. Es el dueño de esta casa, por favor. Don Jorge. Te queremos, Jorge. Gracias, viejo. Gracias, gracias. ¡Alecia! ¡Alecia, tú! ¡Alecia, por favor! Sí, bueno, lo que yo hago es un llamado a la empatía, que nos tratemos con respeto, que aprendamos a convivir. Finalmente, entendamos que lo normal es la libertad. Y que si hay algo normal, es estar obsesionando con la sexualidad ajena. ¡Muy bien! Esto me suena como a la iglesia, ¿eh? Yo le diría a las personas que se toman el tiempo de educarse, de saber que nuestra naturaleza es diversa y que todo es mucho más allá de los estereotipos. Que se pongan en duda todo lo que les han enseñado y que simplemente sean honestos consigo mismos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Carina, por favor, adelante! ¡Vamos, Javira! No nos peguen malos, medio de comunicación, por favor. ¡Ay, si lo he hecho con tanto, Karina! Hay más de 30 mujeres que han sido víctimas de femicidio. Por favor, denunciemos, pidamos ayuda. Si ese hombre te dice que te quiere y te pega, simplemente no te quiere. Amor es algo sano del alma. ¡Besos! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Muy bien, Juan! Te toca. Yo quiero hablar a las personas como esta aconsejada, se me dio apellido, que es rarísimo, que hablan desde la ignorancia. En algún momento, la gente probablemente dijo que la tierra era plana y lo decía con mucha fuerza, con mucha fuerza. Pero el tiempo les dio la cara y les hizo verde que la tierra es redonda. Bueno, tal o temprano se van a dar cuenta de esto también. Tal cual. ¡Muy bien, Marcelo! Antes la gente ponía una clavitud. Queremos solo saludar una vez más a Lucho Gatica en su partida. El gobierno de Chile ya ha decretado duelo nacional. Nosotros mañana tendremos un especial para recordar la historia de esta gran figura de la música popular, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Vamos a regresar dentro de los próximos segundos con más. Sigamos de largo acá, en el 13. Se volvemos. Estamos lejos de ahí, ¿eh? Señoras y señores, seguimos viviendo, sigamos de largo. Estamos acompañados por estas fantásticas mujeres con quienes también viviremos una nueva Teletón. Estamos celebrando 40 años de esta gran fiesta solidaria. No te olvides, este 30 de noviembre y 1 de diciembre el regalo de todos se hace realidad. Y recuerda que tu aporte termina por concretar el 70% de toda la donación. 70% es el aporte tuyo y solidario de todos nosotros. Una vez más, el regalo de todos aquí en Sigamos de Largo. Muy bien, ¿eh? Oye, qué pena. Qué lástima que se haya acabado el programa. Pero vamos a invitarla a la tendrán porque la conversación estuvo muy buena. Sí, pasa muy rápida. Por favor, ¿no? Por favor, ¿no? Tal cual. Otra vez. ¡Otra vez! Muchas gracias, amigas. Gracias a ustedes. Bienvenidas siempre en casa. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Mañana, Lucho Gatica. Ah, sí, un especial. Y a ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias. Que aparezcan muy bien. Descansen. Gracias. Chao. Chao.